Eduardo Germán María Hux Galeano nació en Uruguay en el seno de una familia conservadora de clase media. Desde que era muy joven, se inició como periodista en el semanario socialista El Sol, en el que publicaba dibujos y caricaturas con alusiones políticas. Posteriormente fue editor del semanario Marcha y director del diario Época. En 1973, sin embargo, el golpe militar llevado a cabo en su país le obligó a exiliarse a Argentina. Durante su estancia allí, fundó la revista Crisis, en la que seguía publicando frases cargadas de contenido político que reflejaban cómo funcionaban los mecanismos sociales en toda Latinoamérica. A los pocos años continuó su exilio en España por el golpe de Estado producido en Argentina. Después de varios años, pudo volver a su país natal, en donde fundó y dirigió su propia editorial El Chanchito, publicando a la vez una columna en un reconocido diario mexicano. Las frases de Eduardo Galeano siguieron impactando en periodismo y literatura por su marcada y crítica tendencia política, hasta que finalmente falleció en mayo de 2015. 20 frases de Eduardo Galeano, la agudeza de un escritor. 1. Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos. 2. La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza. También confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. 3. Solo los tontos creen que el silencio es un vacío. No está vacío nunca. 4. No consigo dormir. Tengo una mujer atravesada entre los párpados. Si pudiera, le diría que se vaya, pero tengo una mujer atravesada en la garganta. 5. Culto no es aquel que lee libros. Culto es aquel que es capaz de escuchar al otro. 6. La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. 7. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. 8. Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo. 9. Hay quienes creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja, como un desafío candente, sobre las conciencias de los hombres. 10. La violencia engendra violencia, como se sabe, pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo. 11. Este es un mundo que te domestica para que desconfíes del prójimo, para que sea una amenaza y nunca una promesa. 12. ¿No tienes enemigos? ¿Cómo que no? ¿Es que jamás dijiste la verdad ni jamás amaste la justicia? 13. Me gusta la gente sentipensante, que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón. 14. Creo que hay que pelear contra el miedo, que se debe asumir que la vida es peligrosa y que eso es lo bueno que la vida tiene para que no se convierta en un mortal aburrimiento. 15. El alimento de las minorías se convierte en el hambre de las mayorías. 16. El mundo se divide, sobre todo, entre indignos e indignados, y ya se sabrá cada quien de qué lado quiere o puede estar. 17. El mundo es una gran paradoja que gira en el universo. A este paso, de aquí a poco los propietarios del planeta prohibirán el hambre y la sed para que no falten ni el pan ni el agua. 18. Para no ser mudos hay que empezar por no ser sordos. 19. La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba. La solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo. 20. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. 20. Esperamos que las agudas palabras de este fascinante escritor hayan calado en ti como en nosotros al seleccionarlas. 20. Estamos sumamente interesados en conocer las reflexiones que te han suscitado, así que te animamos a que nos dejes un comentario eligiendo aquellas frases que más te han gustado. ¡Te estamos esperando! 20. ¡Te estamos esperando! 20. ¡Te estamos esperando!